Hola amigos, un saludo desde Corea del Sur, hemos subido al punto más alto de la isla de Chechu, estamos en Halasan Mountain, podéis apreciar ahí al fondo todas las vistas del océano, y bueno, no hay una vista de 360 grados, pero ahora subimos un poquito más, tenemos las vistas del cráter, es una isla volcánica, y bueno, una toma desde aquí y ahora hacemos otra un poquito más para allá. Venga, un saludo desde Corea del Sur.